Si tienes cualquier Apple Watch que esté actualizado o pueda actualizar a WatchOS 10, en este vídeo te voy a decir cómo puedes tener el doble gesto que es exclusivo de los Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 en tu dispositivo. No es exactamente el mismo, os voy a decir las diferencias, pero también os voy a decir muchas cosas que podréis hacer a partir de ahora si no lo sabías. Así que en este vídeo de manera totalmente gratis vais a poder hacer esto. Así que empezamos por el principio, ¿qué cosas puede hacer este doble gesto? Pues si tenemos un Apple Watch Series 9 o Ultra 2 vamos a poder irnos aquí a la aplicación de Watch y en los ajustes aquí tendremos una opción de gestos que conste que este doble toque estará disponible en estos Apple Watch a partir de WatchOS 10.1. En esta vamos a poder activar este doble gesto, este doble toque, que si activamos podremos realizar diferentes acciones. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo la primera de todas está aquí en grupo inteligente de los widgets. Vamos a poder desplazarnos por este grupo, incluso tenemos una opción para seleccionar ese widget en concreto. Otras cosas que podremos hacer con este doble toque es, por ejemplo, responder llamadas. Vamos a poder, si nos llaman, tanto aceptar esa llamada como colgar esa llamada. También vamos a poder pausar una canción directamente aquí en la aplicación de Apple Music o de Está Sonando. Incluso poner un temporizador o pausarlo con este doble toque. También contestar a un mensaje, ya sea de WhatsApp o un mensaje de la aplicación de mensajes. Es decir, va a reproducir ese primer gesto que se encuentre, que en este caso es la opción de responder. Y luego también vas a poder enviar ese mensaje. Vamos, que podrás responder a una conversación directamente con este doble toque. Incluso otras cosas como, por ejemplo, ver el mensaje de una notificación, detener y reanudar un cronómetro, posponer una alarma, cambiar nueva vista de altitud en la aplicación de brújula, hacer una foto con el iPhone o realizar la acción principal, entre otras cosas. Que conste que esto se irá poco a poco evolucionando y llegará a aplicaciones de terceros, que de momento esto no está disponible mientras grabo el vídeo. Pero vamos a ver cómo tener todas estas funciones en cualquier Apple Watch, desde el Apple Watch Series 4 en adelante. Como veis, yo tengo un Apple Watch Series 7 y lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación de Watch. Todos los iPhone tenemos esta aplicación. Y vamos a actualizar nuestro dispositivo a Watch OS X. A partir de aquí ya podremos ir a los ajustes, aquí a la opción de accesibilidad y vamos a activar la opción de acciones rápidas. Dentro de esta opción podemos elegir el aspecto completo o minimalista. Y una vez tengamos esto activado, no tiene por qué estar activado el Assistive Touch. Vamos a poder realizar diferentes acciones dentro de las aplicaciones. Por ejemplo, si nos llega una notificación, no vamos a poder responder como en la anterior, sino que vamos a poder cerrar esa notificación para que no nos moleste. En otras cosas, por ejemplo, cuando estamos reproduciendo una canción, vamos a poder pausar esa canción o volver a reproducir esa canción. Me parece que es bastante útil y esto no funciona en Apple Music ni en Spotify. Necesitaremos hacerlo directamente desde la aplicación de Ahora Suena o de Sonando. También podremos sacar una foto. Si nos vamos aquí a la aplicación de cámara, vamos a poder sacar una foto. Nos lo dice ahí con esta interfaz. Si hacemos el doble toque, vamos a poder sacar la foto y ya estaría en esta aplicación. Vamos a poder también posponer una alarma. Si nos suena la alarma en nuestro Apple Watch, vamos a hacer el doble toque para posponerla. Solamente esta opción, igual que detener un temporizador. Si de repente se acaba el temporizador en nuestro Apple Watch, vamos a poder detenerlo con este doble gesto. También si nos entra una llamada, esto va un poquito con lag, con retraso, pero si hacemos el doble gesto, vamos a poder tanto responder esa llamada y si estamos dentro de la llamada, también vamos a poder colgar la llamada. Ya nos lo dirá ahí nuestro propio Apple Watch para que, haciendo el doble gesto, activemos ese comando que directamente realice la acción. Incluso cuando estamos en un entrenamiento y lo tenemos pausado, vamos a poder hacer este doble gesto para reanudar el entrenamiento. No vamos a poder pausarlo, pero en el momento en el que esté pausado, vamos a poder reanudarlo con este doble gesto. Hasta aquí tendríamos más o menos todas las acciones que podemos hacer con esta acción rápida. También os digo que podremos ir un paso más allá en todos los Apple Watch. Esto está disponible, que es el Assistive Touch. Una vez activamos el Assistive Touch y establecemos aquí los gestos que nosotros queramos, vamos a poder controlar nuestro Apple Watch directamente sin la mano. Es decir, solamente con los gestos de una mano vamos a poder controlar el Apple Watch y yo tengo aquí establecidos unos gestos que me parecen útiles. Por ejemplo, cuando cierro el puño estoy presionando la corona digital y cuando realizo un doble toque tengo el cursor de movimiento para poder desplazarme por toda la interfaz. Y cuando realizo un toque va a realizar el toque, es decir, que va a entrar en eso que mantenga pulsado. Ya os digo que esto dependerá, podéis configurarlo en la aplicación de Watch, aquí en la opción de gestos con manos, incluso podréis obtener los detalles para saber cómo podéis realizar estos gestos para que nadie se pierda. Obviamente esta es una configuración avanzada, podremos personalizarlo a nuestro criterio pero a mí me parece bastante complicado y no creo que nos dé nada útil, sobre todo a las personas que tenemos las dos manos. Obviamente si tienes solamente una mano esto puede servirte para desplazarte por el Apple Watch con toda naturalidad y con muy buena navegación. No digo que no sea útil, simplemente que hay formas más rápidas si ya estamos acostumbrados al otro modo. ¿Y qué diferencias hay entre realizar esto que os estoy explicando en los Apple Watch Series 4 en adelante y en el Apple Watch Series 9 y Ultra 2? Pues la principal diferencia es, por ejemplo, el gesto de Pejit Car que se realiza con una mayor precisión, con el doble toque original, este último que ha salido. Incluso la animación y lo que se nos presenta en pantalla también es diferente. Esto puede que sea un poco anecdótico pero os tengo que decir que lo importante es que funciona en más situaciones el original. Evidentemente Apple lo ha extendido a más aplicaciones y a más funcionalidades. No funciona, por ejemplo, el hecho de reanudar el temporizador, solo funciona el hecho de descartarlo, no funciona ni desplaza los widgets, funciona con notificaciones. Es decir, que vamos a poder responder estas notificaciones cuando con esto que os enseño yo solamente podremos descartar las notificaciones, incluso solo podremos reanudar las notificaciones con lo que os he explicado y con este doble toque original vamos a poder interactuar con la aplicación de entrenamiento y aún por encima se va a ir actualizando con el tiempo. Así que chicos, como os he explicado, es una alternativa, más o menos se pueden realizar muchas cosas y tiene sentido al menos conocer esta función. Así que espero que os haya gustado, como siempre os voy a dejar los enlaces de compra por si queréis comprar este Series 9 o Apple Watch Ultra 2 en la descripción por si me queréis apoyar y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Os dejo todas las novedades de WatchOS 10 por aquí arriba que yo creo que os van a gustar mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.